Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Si amigos, antes de nada de empezar Me he convertido en un Un gato un poco Trofoyesco ¿Por qué? Pues básicamente porque Me apetecía cambiar de skin, así que pues Eso, hemos puesto este skin Que está bastante, bastante chulo Bueno, estamos otra vez en X-Farming Simulator Y es que he jugado mucho, ¿vale? Mucho para estar Ahora mismo en este punto De que prácticamente no nos falta Nada para hacer nuestro primer retiro El retiro ya sabéis, bueno Básicamente lo que hará será que nos va a dar huevos Negros que podemos usar Aquí, ¿vale? Se supone que nos van a dar Bonus y volveremos a empezar ¿Para qué? Pues para poder llegar más lejos Porque a partir ya del nivel 150 Es demasiado difícil sin retiros Así que habrá que hacerlo Así que bueno chicos, antes de nada Tenemos 30.000 huevos Normales, este creo que lo podemos subir Efectivamente lo podemos subir a Nivel 75 Le compramos la mejora Y ya la cuestión es que Se nota que no voy a poder hacer nada más Sin retiros Básicamente por esto Porque vienes aquí a comprar Y resulta que en mi casa Ackerman este Cuesta una barbaridad 40.000 huevos O sea, obviamente podríamos acabar llegando Pero tendríamos que estar Tantas horas aquí Absurdamente esperando Que yo creo que no merece ni la pena Ni nada Así que bueno Vamos allá Vamos a ver qué tal Vamos a ver si lo conseguimos Así que vamos a sumonear el bonus Bueno, antes que nada Vamos a pillar el bonus ¿Vale? Vamos a pillar los pollos Porque ya sabéis que con los pollos Básicamente pegamos más No recuerdo si era que pegábamos más O que pegábamos más rápido Pero bueno Para el caso patatas Amigos Ahí está Vale, lo tenemos por 11 Vamos a sumonearlo Yo creo que lo podremos matar Incluso sin skills Eh... Lo podemos matar sin skills Ojo Vale, si lo podemos matar sin skills Está perfecto Porque así Después podemos usarlas En el En el último O sea, en el siguiente En el siguiente boss Ah... No sé si me va a dar, eh No sé si me va a dar Yo espero que sí Por muy poquito, eh Por muy poquito Madre mía, madre mía Además es que El problema es que Para hacerlo Necesitábamos ir con el boost A tope todo el rato Perfecto Nivel 146 Vale Vamos a llegar ahora Al nivel 149 Es la clave ahora Y el retirement Lo vamos a hacer en el 150 Ayer En uno de mis Directazos Amigos Eh... Porque hago directazos Todos los días Eh... Me dijo un chico Que parece que controla Bastante el juego Que, eh... Básicamente lo hicieran En el nivel 150 Más o menos Que tenía que tener No sé cuántos huevos Eh... Negros Hay una cosa Que yo no sabía Que me comentaron ayer Y es que Cuando, eh... Formas O sea, cuando sumas 2000 niveles globales Te dan un huevo extra ¿Vale? Es decir Si este Por ejemplo Este Más este Más este Ya suman Eh... Más de 2000 Eh... Pues ya te dan Con eso Un huevo negro Extra Entonces ¿Qué he hecho? Pues he subido Prácticamente todos Eh... Todo lo que he podido Y ahora mismo Tenemos 16 huevos negros Si hacemos el retirement ¿Qué pasa? Que el siguiente boss También nos va a dar Eh... Huevos negros Así que pues Eh... Va a estar bastante bien Bueno Ahora Como tenemos que esperar Para llegar al nivel Eh... 150 150 Para poder matar al boss Y hacer el retiro Vamos a hacer una cosa Porque tengo un montón De moneditas Así que Voy a comprarme Esta caja La mítica ¿Vale? He estado ahorrando Ahorrando coins Para esta caja Y eh... Vamos a comprarla Vamos a ver lo que trae Porque no tengo ni para joder Idea No sé si merece la pena o no Gente me dijo que sí Otros me dijeron que no Así que vamos a comprarla Y vamos a ver Que tal está Ja 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 Y de hecho Tenemos casi para una caja legendaria No sé si no renta o no Comprarla Pero bueno Da igual Vamos a darle Por favor que no me salga un arma No quiero arma Quiero unas alas Tío Que creo que es lo peor que tengo No, 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 no Y me va a dar un arma Ja 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 Siempre me dan armas Tío Es que siempre Que compro una caja Me dan armas Vale A ver Esta me da Menos 50% La hamburguesa Que básicamente es esta última skill Que lo que hace esta skill Es que Te quita una hora de cooldown De cualquier otra skill No, de cualquier otra skill no De la última que has usado Me parece que era Tornado Y Trashore Hound O sea De este Y de este Vale Y este nos lo da Del exploit No sé cuál es el exploit Sinceramente Naintle Chakra Creo que es este Ah mira Pues este me Me mola mucho Porque Este tiene bastante cooldown Así que Vamos a poner esto Oh yeah Oh yeah Voy Oh yeah Voy Vale Que más Que más Ah mira Ya subimos al 148 Creo que no tengo ninguna cosa más que hacer Así de De este palo Bueno Ha salido el cohete Pero sinceramente Paso del cohete Porque todas las veces que he hecho Lo del cohete Vale Menos una Una vez si que Si que me he muerto El resto las he hecho todas Siempre lo he matado Aunque sea solo Y Siempre me da Cajas rare Entonces Sinceramente Como que me la pela Un poco Bastante Porque Tengo todo Como mínimo Rare O épico Así que Pues eso Amigos Pues eso De hecho A ver Espérate Tengo ¿Dónde está tío? Aquí Tengo Vale Las alas Las tengo rare Y esto Lo tengo épico Necesitaría Tanto el trail Como las alas El legendario Tío Lo necesitaría Pero bueno Vamos a Lo que voy a hacer Es probablemente No sé si ahorrar Otra vez Para tener Los 7500 diamond O Comprarme una legendaria Creo que voy a ahorrar Sinceramente Bueno Nos queda poquito Nos queda muy poquito Vamos Solo nos queda Una oleada más Amigos Y llegamos al boss 8 Vamos Vamos Vale 9 Y luego vamos a mirar A ver si puedo Comprar niveles Del último personaje O algo Por lo menos Para pegar más Vamos Ya puedo sumerir El último boss Perfecto A ver El Ang este Eh 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 ¿Cuánto me vale 25 niveles tío? 84.000 Bueno Pues voy a comprar 10 ¿No? 10 si que puedo Vale De hecho Vamos a gastar Todos los que podamos Aquí Ahí está Perfecto Vale Perfecto Esto Eh A ver No vamos a tener la skill Pero creo que se puede notar Vamos a pillar el boost A tope Vale Y le vamos a dar Vamos a darle Vamos a darle Vale 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 Mira De hecho Vamos a usar Dos skills Con dos skills Ya lo matamos O sea Vamos Bastante Bastante sobrados Eh Incluso O sea Nice Sue No sé De hecho No sé si La siguiente oleada Sería demasiado fuerte A ver Espérate Porque a lo mejor La siguiente ya es demasiado fuerte Y Se nota también Ah pues no Tampoco Tampoco lo veo tan fuerte Voy a hacer una cosa Mmm Voy a intentar Pasar Eh Hasta esta oleada Vamos a ver Si Si este boss Seríamos capaces De hacerlo o no Eh Pero bueno Que eso Que vengo ahora amigos Dos mil años más tarde Estamos en el nivel Ciento cincuenta y cuatro Ya casi se me ha quitado El cooldown de las skills Vale O sea Han pasado ya Bastante Diez minutillos O algo así Eh He subido Al Angestel Lo subido a nivel cien Y Básicamente me ha dado Otro huevo extra De los Black Así que Supongo que es que He llegado otra vez A dos mil niveles Globales Con lo cual Está bastante bien Así que Vamos a darle Y vamos a ver Si somos capaces De matar a este boss Yo creo que si No Si Buah chaval Vaya si somos capaces Ja 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 Ya os digo Que después de este Ya definitivamente Nos retiramos Eso seguro Ah Pero este boss No nos da Black Oh tío Que pena No nos da Black eggs Amigo Claro Por eso me decíais El 150 Porque el 160 Ya ni de coña Que va Que va Que va Vale Pues nos vamos a retirar Ahora amigos Nos vamos a retirar Ahora Eh Creo que es Mejor una retirada A tiempo Lo lazo Vale A ver Vamos a darle Eh Confirmamos Vale Porque se me queda en negro Lo lazo Ah vale 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 Ya está Ya me he retirado Tenemos 20 huevos negros Oh yeah Boy Oh yeah Vale Vale Nos dan 200 Por retirarnos Perfecto Volvemos a estar En nivel 1 Que esto ya es lo de menos amigos Ahora Lo que vamos a hacer Pues vamos a abrir huevos de estos Eh Me habéis dicho que Cuanto más abres Más cuestan Es decir Que el primero vale 1 El segundo vale 2 El tercero vale 3 Bla 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 Así que No sé cómo funciona esto Eh No sé si te pueden salir Unas cosas buenas O es todo random O cómo va Vale Esto que es Es cientist 19,78 más de huevos Básicamente Bueno esto está Esto está Oh esto está súper bien en realidad Vale Vamos a abrir este por ejemplo A ver que es esto 24 O sea 0,24 Chance de Por 10 de huevos What the fuck No entiendo esto que es O sea Hay ese porcentaje De que nos den Por 10 de huevos Pero supongo que se refiere Eh Al matar a un enemigo O algo así No sé muy bien Cómo funciona eso Vale 4 Este ya nos vale 4 Ojo 50% Más De las Exceptions Vale Las exceptions Son los de Son los ¿Cómo se llama tío? Eh Los huevos amarillos Que van saliendo Eh Básicamente Esos son los Exceptions Vale ¿Y esto cuánto vale subirlo? 4 Vale A ver Espérate Esto vale 8 Me sobrarán 5 Eh No voy a poder abrir otro O sea No voy a poder abrir otro Ya Entonces lo que haré Será Compro este Por ejemplo Y subo este Vale Vamos a comprar este Que es Menos 0x del boss What? ¿Qué me estás contando? Menos 0x boss hp ¿Qué me estás contando? Tío Eso ha sido una estafa Vale Pues voy a comprar este Y ya está Huevocepciones A chuparla No sé si he hecho No sé si está bien O no está bien Lo que Lo que hemos pillado Amigos Eh Porque tampoco sé muy bien Las cosas que hay Sinceramente No sé tampoco si Si Eh Hay cosas bastante más Cheta Es que no No tengo ni idea Cómo va Así que bueno Pues Hemos sacado bastantes cosas La verdad Hemos abierto 4 huevos de esos Está bastante guay Yo no sabía muy bien Cómo iba Sé que era en plan Random Porque me lo dijisteis Varios de vosotros Pero no sabía muy bien Hasta qué punto O sea Esto 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 mola El problema ahora Vamos a necesitar Hacer más Retirements Amigos Porque básicamente Para hacer un revir Hay que llegar al nivel 300 Y el nivel 300 Está muy lejano O sea Es muy 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 difícil Así que probablemente Vamos a tener que hacer Bastantes Más retiros Pero bueno Vamos a llegar a hacer El boss este De nivel 5 Amigos Y lo que vamos a hacer Es dejarlo ahí Porque Eh Si no este vídeo Va a durar 3 horas Porque ahora Voy a tener que subir Otra vez Hasta el punto En el que estábamos Sinceramente Creo que no me va a costar mucho Porque ayer por la noche Mientras estaba farmeando Entró un tío Que se había hecho Un retirement Y en un momento Me pasó O sea Yo estaba en el nivel Número 120 O algo así Él Estaba como 10 niveles Por detrás de mí Y de repente Estaba ya por encima O sea Me quedé en plan What the fuck Dude Mira mira Una exception Oh ya voy Oh ya voy Oh ya voy Pum Va chaval Pues ha dado un montón de huevos En realidad O sea Ha estado súper bien esto Ha estado súper súper bien Vale Nos quedan 5 más Para llegar Al boss Que el boss Yo creo que va a durar un pedo O sea Vamos a hacer Y ya está Y lo vamos a reventar Ahora tengo que ver otra vez Lo de contratar a los aldeanos Porque sinceramente No me acuerdo Cuanto Cuanto pedían los primeros No debían pedir mucho La verdad Debe estar ya De hecho Para poder comprar el primero Pero bueno Está ahí Mira mira Ostras Pues yo pensaba que me iba a durar un pedo Y fíjate Aguanta eh Ostras chaval Vaya si aguanta el boss Claro Como no compro ningún farmer todavía Yo creo que es por eso No me judas No me judas Que no lo voy a hacer eh Vale Ahí está No lo voy a hacer tío No lo voy a hacer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora sí que se va a poder Ahora sí que se va a poder Dos Uno Vale 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 Ahora vamos a zurrarle ¿Veis? Ahora sí Me compré estos dos Básicamente me ha dado Para los dos No les he subido de nivel Ni nada Pero bueno Me ha dado para comprar los dos Y ahí está Primer boss superado Ahora sí Ahora sí Mucho más fácil Vamos a darle a esto Y así pueden ir zurrándole Así que nada amigos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy bien Hemos hecho el primer retiro Lo cual está bastante nice Así que si os ha gustado Ya sabéis Puedes dejar un buen like Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Chao He 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 Chao